Hoy yo sé que ya no tengo que vivir de esa manera en la calle perdido Solo por hoy yo no quiero hablar, no me quieren hablar Yo no quiero morir, yo lo que quiero es vivir No quiero morir Tanto que han sufrido, su valor es incomparable Familia, yo sé que aquí todos los identifican con la insamidad Sufrir, nadie quiere más Lo que aquí queremos es recomendar Que ahora se iluminamos mi vida Porque he tratado otra oportunidad Yo no quiero morir 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 Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Quiero vivir la vida al final Solo por hoy Yo quisiera vivir siempre tranquilo Solo por hoy Que llegó hasta el fin Que hizo el reino de la vida Solo por hoy Si así lo quiso en el mundo Pues que sea así Solo por hoy Gracias a Dios Por mi alma divina Solo por hoy Tú no sabías lo que yo sufrí en el cambio Solo por hoy Mi mano murió Mi madre yo no lloró Solo por hoy Su vida en la calle El mar perdió Tú no sabías lo que a mí me pasa Por un tiempo yo estuve perdido Por un tiempo yo estuve perdido La gente no sabe la historia Yo me voy a contar una cosita Lo que a mí me pasó Yo me voy a mirar por aquí Me sentía por allá Hoy día no me voy a contar Te va Cuando murió mi hermanito Rubén Yo llegué a mi casa Para la vida de Mari Y a mi madre la perdió Y a mi madre la perdió Por el malo sobre yo mismo Decía Desde esa cosa Hernando César Hola mamacito Yo estoy hablando Un buen pico Estoy hablando de mi vida Mira Ahora Ya Te va Ya Ya Me pare Te va Se insight Ya